En su mayor ofensiva militar contra el grupo Estado Islámico, Irak dispuso desde la semana pasada 30.000 efectivos en el terreno para arrebatar la ciudad de Tikrit a los yihadistas. El poderoso operativo continuaba este lunes, como parte de las acciones de la coalición internacional contra la agrupación. La ofensiva coincide con la visita a Bagdad del jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el general Martin Dempsey. El militar llegó el sábado y este lunes continuaba sus reuniones con autoridades iraquíes. En una rueda de prensa, Dempsey, la mayor autoridad militar estadounidense, afirmó que el grupo Estado Islámico será derrotado. Llamó a los milicianos con un nombre en árabe que los yihadistas consideran despectivo. El Daesh va a ser vencido y será vencido por la coalición que se ha organizado para derrotar esta amenaza común. Dempsey también afirmó que las operaciones deben ser muy precisas para evitar cualquier sufrimiento adicional. Las tropas iraquíes se reunieron en el pueblo de Al-Buhahil, cerca de Tikrit, después de tomar el control de la zona que estaba en posesión de los yihadistas. Este lunes, los combatientes kurdos también comenzaron una ofensiva en la ciudad de Kirkuk, muy importante para la producción de petróleo, lo cual aumenta la presión sobre el Estado Islámico.